Estamos ubicados aquí en el Fuerte Sinaloa, alojados en el precioso Hotel Posada del Hidalgo y en esta ocasión nos acompaña nuestro guía premium, Miguel Ángel León, quien nos va a dar gran detalle de estos platillos regionales. ¡Qué bonito es Sinaloa! ¡Qué bonito es desayunar machaca recién hecha, machaca artesanal! Es riquísimo también desgustar los platillos que todos los días nuestros huéspedes están orgullosos al venir a este espacio del Fuerte de Montes Claros, en este hotel de la Posada del Hidalgo, donde se puede disfrutar unos huevos Posada del Hidalgo. Este estilo es único en su especie, no lo van a encontrar en ninguna parte. Son tortillas fritas de maíz, sobre la tortilla frita, queso panela derritiéndose, chilorio a la mexicana, huevos tiernitos, salsa guisada, salsa bandera y aguacate. Les presento también el chilorio típico, oriundo, 100% sinaloense. Está guisado, está mezclado con verdura, frijoles refritos y queso panela. También el estilo de los chilaquiles Posada, los chilaquiles los conocemos, pero fíjense, tiene chilorio en el interior y le ponemos crema, le ponemos pico de gallo y aguacate. Y no vamos a dejar de mencionar los huevos con machaca, al estilo sinaloense. Mezcladitos con machaca, frijolitos refritos y queso panela. Estamos esperando las tortillas de maíz, el café que nos van a traer está delicioso, el jugo de naranja que no haga falta y que viva Sinaloa, mi estado de Sinaloa. Eso, que viva y vengan a vivir la leyenda del zorro a través de quién, Miguel. Barrancas del Cobre Premium, sí, señor. ¡Epa, zorro! ¡Viva! 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 CC por Antarctica Films Argentina